Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Por profedl.es. Hoy tenemos los pronombres de objeto directo y objeto indirecto. ¡Yo salvaré al gato! ¡Yo salvaré a la señora! Bigotes, ¿tú conoces a estos dos? Con pronombres de objeto directo y objeto indirecto. ¡Yo lo salvaré! ¡Yo la salvaré! Bigotes, ¿tú los conoces? ¿Me vas a dar un regalo? ¡Sí, te lo voy a dar! Hoy aprenderemos los pronombres personales de objeto directo y objeto indirecto. Pero, ¿qué es un objeto directo y un objeto indirecto? El sujeto realiza la acción. Por ejemplo, yo. El verbo es la acción. Por ejemplo, yo compro. ¿Y el objeto directo? Yo compro un regalo. ¿Y el objeto indirecto? Yo compro un regalo a Ana. El objeto directo recibe directamente la acción del verbo. Mientras que el objeto indirecto recibe indirectamente la acción del verbo. Por ejemplo, Dani lee un regalo. Por ejemplo, Dani lee un cuento. Un cuento es objeto directo. Mientras que Dani lee un cuento a su hijo. Un cuento, objeto directo. A su hijo, objeto indirecto. El objeto directo puede referirse a cosas y a personas. Por ejemplo, veo a Marta o compro unas ruedas. Y de la misma manera, el objeto indirecto también puede referirse a cosas y a personas. Por ejemplo, le hago un regalo a Marta. Le compro unas ruedas a mi moto. El objeto directo a veces lleva la preposición a. Mientras que el objeto indirecto siempre lleva la preposición a. El objeto directo lleva la preposición a en los siguientes casos. 1. Cuando el objeto directo es una persona. Por ejemplo, llamo a mi profesor. Aunque hay una excepción. Cuando la persona es indeterminada. Necesito un profesor. 2. Cuando el objeto directo es un animal al que tenemos afecto. Acaricio a mi perro. 3. Cuando el objeto directo es un nombre propio o un pronombre personal. Veo a bigotes. Te veo a ti. Veamos los pronombres de objeto directo. Yo me. Tú te. Él usted lo. Ella usted la. Nosotros nosotras nos. Vosotros, vosotros, vosotras, os. Ellos, ustedes, los. Ellas, ustedes, las. ¿Me oyes? Te entiendo. Nos dicen que... Nos dicen que... Os vemos luego. Lo es masculino singular. La, femenino singular. Los, masculino plural. Las, femenino plural. Quiero ese libro. Lo quiero. Quiero esa revista. La, quiero. Quiero esos libros. Los, quiero. Quiero esas revistas. Las, quiero. Esta es Lola, la bailaora. Recuerda su nombre para no olvidar nunca los pronombres de objeto directo de tercera persona. Veamos ahora los pronombres de objeto indirecto. ¿Dónde se escriben? Los pronombres se escriben antes, después o antes y después del verbo. Veamos un ejemplo con el verbo dar. Dar algo a mí. Se escriben antes del verbo en casi todos los tiempos conjugados. Me lo das, me lo darás, me lo diste, me lo darías. Se escriben después del verbo en imperativo afirmativo. Dámelo. En infinitivo. Dármelo. En gerundio. Dándomelo. Y se escriben antes o después del verbo en perífrasis verbales con infinitivo y gerundio. Quieres dármelo. Me lo quieres dar. Estás dándomelo. Me lo estás dando. Veamos cómo se combinan los objetos indirecto y directo. Lucrecia compra manzanas a Enrique. Lucrecia se las compra. Cuidado. El pronombre de objeto indirecto cambia a se cuando se combina con un pronombre de objeto directo. Si decimos, doy un abrazo a Marina, no diremos, le lo doy, sino, se lo doy. No seas Lelo. Veamos más ejemplos. Mamá, quiero un helado. ¿Me lo compras? Eso es de Pepe. ¡Dáselo! Sabemos que tenéis un secreto. ¿Nos lo decís? Las entradas se las vendieron a Ana. Vamos a practicar. Completa con el pronombre de objeto directo adecuado. Mira, una abeja. ¿Ves? Mis hermanos quieren mucho. ¿Qué decís? No escucho bien. Los niños tienen muchos deberes. Harán después de comer. Espero aquí, Antón. Las opciones son... Nos. Los. Me. Te. Os. Mira, una abeja. ¿La ves? Mis hermanos me quieren mucho. ¿Qué decís? No os escucho bien. Los niños tienen muchos deberes. Los harán después de comer. Te espero aquí, Antón. Ahora, completa con el pronombre de objeto indirecto adecuado. A Nico han regalado una PlayStation por su cumpleaños. ¡Qué suerte! Cuenta. ¿Qué te pasa? Quiero saberlo. Mmm, digo que no, María. Que no quiero ir al concierto. Pasa mmm, a tu madre el mando de la televisión. Mmm, he escrito un poema. Es para todos vosotros. A Nico le han regalado una PlayStation por su cumpleaños. ¡Qué suerte! Transforma las siguientes frases siguiendo el ejemplo. ¡Cuidado con el orden de los pronombres! No comas los macarrones. No comas los macarrones. No te los comas. ¿Le das las llaves a Juan? Dime a mí qué te pasa. A nosotros nos han regalado un coche. ¿Se las das? Dímelo. Nos lo han regalado. ¿Quieres practicar más? Completa las actividades en www.profedl.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!